No, 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 eh A mí no me hablen de dinero, ni mujeres, ni de cortas Ese fronteo veo no uno va Ese fronteo veo no uno va Bueno te viva en la película Nuestro combo está fuerte, demasiado duro Nos protege, sabemos lo tuyo, sin mucho corte, te rasgamos el culo, ya que se respale, sé que te ha apetado en el muro. Nuestro combo está fuerte, demasiado duro, nos protege, sabemos lo tuyo, sin mucho corte, te rasgamos el culo, ya que se respale, sé que te ha apetado en el muro. Nuestro combo está fuerte, muy pesado, tengo pana preso, que la fede está bien fugao. Esa gente que me dice en Alcadime que hay que hacer, eso fue el que le metemos hasta frente al cuartel. No, cierre mis panas no me caliente, espera que me vaya de viaje a otro continente, o cuando esté por allá por Europa, mando a que le lleguen a tu casa con la tropa. Y créeme, te va mal si con nosotros te topas, ya que estamos en to' lao, te salimos hasta en la sopa. No jodan, llegó el catito incomoda, Austin Versace implantando mi moda. A mí no me amen de dinero, ni mujeres, ni de cortas, ese fronteo veo no, no va, ese fronteo veo no, no va, bueno que viva la película. A mí no me amen de dinero, ni mujeres, ni de cortas, ese fronteo veo no, no va, ese fronteo veo no, no va, bueno que viva la película. Hola. Nuestro combo está fuerte, demasiado duro, nos protege, sabemos lo tuyo, sin mucho corte, te rasgamos el culo, ya que se respale, sé que te ha apetado en el muro. Nuestro combo está fuerte, demasiado duro, nos protege, sabemos lo tuyo, sin mucho corte, te rasgamos el culo, ya que se respale, sé que te ha apetado en el muro. Al que se respale, vamos a darle a ver si sale, estos raperos usan minifaldas de yale, una roncaera más que un perro que no muerde, una sudaera más que un tecapo sin suerte. Ahora aguantense con el junte que manda, alcán el de la que torando y no trae la peli, estos pescabices tiran fotos como a rango, retratan tu culo, dan culo y agarran mango. Nuestro combo está fuerte, demasiado duro, nos protege, sabemos lo tuyo, sin mucho corte, te rasgamos el culo, ya que se respale, sé que te ha apetado en el muro. Nuestro combo está fuerte, demasiado duro, nos protege, sabemos lo tuyo, sin mucho corte, te rasgamos el culo, ya que se respale, sé que te ha apetado en el muro. A mí no me hablen de dinero, ni mujeres, ni de cortas, ese fronteo, weón, no, no, va, ese fronteo, weón, no, no, va, pues no te viva la película. A mí no me hablen de dinero, ni mujeres, ni de cortas, ese fronteo, weón, no, no, va, ese fronteo, weón, no, no, va, no te viva la película. Damas y caballeros, colegas de este género, según los últimos informes, la última sangre nueva que mató la liga fue la del 2005. Ya me copia, lo último, últimamente lo que están es, trazando las líneas que ya están hechas, yo no sé, eso se llama calquear, Alga, Alga Angel, Della, Della GZ, Randy, John Calouka, Yellow Star, la película viviente, y tú me huele a sangre nueva de verdad, Auga, lamentablemente, Calampe, ustedes lo que parecen es un frappé, de frutas, muchos cantantes en uno, y crean un estilo. No hay pa' nadie, homie, te queda cabrón. Anyway, nosotros nos sentimos bien, porque ustedes han sido inspirados por estos servidores. Y con esos hijos de nosotros. Coño, van a decir que no, no se mientan ustedes mismos. Ustedes saben que nosotros somos sus favoritos. Galante, los Hitmen, LX, Lelo y Jazzy. Bip, Bip, DJ Yank, Jolieta. La musica, lo back to you. Lo saco musical. Sabemos lo tuyo, sin mucho corte, corte, corte. Ya que se respale, se queda petao' en el muro. El pro-combo está fuerte, fuerte, fuerte. El pro-combo está fuerte, fuerte, fuerte. El pro-combo está fuerte, fuerte, fuerte. Ya que se respale, se queda petao' en el muro. Te rasgamos el culo, demasiado fuerte Te rasgamos el culo, demasiado fuerte Te rasgamos el culo, demasiado fuerte Te rasgamos, te rasgamos, te rasgamos el culo Hola muchachos, dime que les habla tipo Peñón de Culebra Dime que se tiren, que los de aquí no van a llegar